Aquí tenemos la presa del embalse de Plandescún, es una presa de un tamaño considerable, tendrá fácilmente 10 metros de altura. Aquí podemos ver la presa que antes hemos visto desde abajo y si nos fijamos al otro lado lo que podemos ver es como todo el vaso del embalse está colmatado por sedimentos, lo podemos ver perfectamente. Los sedimentos que el río va arrastrando por medio de la erosión que producen en el valle, pues han de ser transportados aguas abajo donde cumplen una función en las zonas medias del río, sin embargo estas grandes presas lo que hacen es bloquear el paso de estos sedimentos y se almacenan aquí en el vaso del embalse. Bueno pues estamos aquí en la zona donde desagua el embalse de Plandescún, podemos ver el salto, este es el salto de agua, un salto pues muy muy significativo, más de 10 metros, totalmente infranqueable para ningún pez, con lo cual vemos que esta infraestructura no tiene una escala de peces, no tiene un paso para peces y debería tenerla, por ley debería tenerla. Desde aquí podemos ver también la salida de agua en el embalse de Plandescún. Volvemos a ver la altura, el gran desnivel que hay sin una escala de peces. Y aquí se encuentra el embalse de Pineta, la parte alta del río Zinca, tenemos una presa que es esta, la presa del embalse, se ve perfectamente. Y de nuevo vemos el embalse. Este embalse le ocurre lo mismo que al embalse de Plandescún y es que los sedimentos se han acumulado aquí a lo largo de los años y todo el vaso del embalse está lleno de ellos, está colmatado. No sé si podéis ver, estoy aquí encima de la presa, la parte más alta y a mis pies es básicamente, pues tenemos un crecimiento de algas que llegan hasta la superficie porque todo el vaso del embalse está colmatado de sedimentos. Y a la derecha podemos ver el agua que deja circular esta presa hacia abajo. Si nos fijamos, este salto de agua es totalmente infranqueable para los peces. Debería haber una escala de peces o algún sistema de paso que les permitiera circular, franquear el obstáculo aguas arriba y descender.